Muy buenos días, amable escucha, debatero TV. Yo no sé con qué tipo de gente está gobernando el presidente. El pollo es la principal comida del pobre, porque no le alcanza para comprar otro tipo de carne. Lo importante es que subirlo es causarle un descontento al presidente para que la gente se incomode y a la hora de votar se vaya en contra del presidente. Esta medida es una medida impopular que trae como consecuencia el descontento general. No es posible que una libre pollo cueste 100 pesos en República Dominicana. Hay que bajar al campo, señor presidente. La comida del pobre no puede llegar tan cara, porque cuando la gente no tiene que comer, está descontento y se la ensaña contra la presidencia. Y si usted piensa repotularse, sus funcionarios le están haciendo un mal servicio. Hay que bajar al campo a ver los motivos por los cuales el pollo está tan caro. Yo sé que los productos, como el maíz y los alimentos de los pollo han subido, pero hay que buscarle una solución. La gente no está comiendo bien y cuando la gente no come, se pone descontrolado. Necesitamos medidas urgentes para resolver el problema de la caretía de los productos de primera necesidad. Hay que hacer un barrido, señor presidente, en agosto. Hay que modificar el tren gubernamental porque hay funcionarios que no están haciendo nada.